El surgimiento del antropoceno es la consagración de la preeminencia de las fuerzas sociales sobre los procesos naturales como causas del cambio ambiental global. Ejemplos de esta preeminencia son la científicamente demostrada naturaleza antropogénica del cambio climático, así como el rol fundamental del capitalismo en esta transformación. En este sentido, la Cátedra Dinámica Socioambientales Globales en el Capitalismo Contemporáneo busca contribuir a la reflexión crítica de la vinculación entre cambio global y capitalismo. Buscaremos hacer esto con tres objetivos específicos. El primero es reflexionar sobre el horizonte cultural y los modos de vida que sustentan y justifican el surgimiento del antropoceno. El segundo es proponer conceptos, métodos y casos para analizar la relación entre naturaleza y sociedad planteada por el capitalismo, así como buscar alternativas posibles de vida. El tercer objetivo es analizar críticamente los efectos del cambio climático y las respuestas oficiales implementadas por la comunidad internacional y los Estados. Los diez módulos de esta Cátedra presentarán marcos conceptuales, metodologías y perspectivas analíticas en casos de América Latina. Baste mencionar que abordaremos, por ejemplo, las tensiones entre las comunidades originarias y las transnacionales por el acceso y control de los recursos, o la injusticia ambiental que viven las poblaciones desplazadas por el cambio climático. Estos módulos serán conducidos por docentes de la región que buscarán analizar estos casos para ilustrar procesos que vienen ocurriendo a nivel global.